Angie estaba grabando una nueva música con las gemelas del Free, pero ella quería subirse a un juego super extremo Así que todos dejamos de grabar la música para ver si Angie tenía el valor de subirse a este juego ¡Qué miedo! Yo soy muy curiosa y quería saber qué se siente subirse a este juego ¡Estoy un poquito nerviosa! Y le pasa algo y ya sabes por qué Va llorada, ¿por qué te subes? Pero guapa Pondrán a volar a Angie Y después de todo tuvo el valor, pero estaba llorando muchísimo y muy asustada Me arrepiento de subirme, se me salió el corazón Angie bajó con el corazón de ella en las manos y llorando Bájeme, bájeme, bájeme Estoy bajando con el control Pero que yo pueda parar esto, no